Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Desde hace unos días, la lectura del Evangelio de la Misa está siendo el capítulo sexto de San Juan, y así vamos a estar hasta el 24 de abril, día en que lo acabaremos. Se trata de un capítulo estelar de todo el Evangelio, y a ti y a mí nos viene muy bien, de vez en cuando, hacer oración releyéndolo y meditándolo como ahora. Ya sabes que cuando te encuentras un poquito seco y no sabes de qué hablar con Jesús, lo mejor es abrir el Evangelio. Ahí está todo, y es lo que tú y yo hacemos cuando rezamos con estos diez minutos con Jesús. Bueno, pues, por si no te acuerdas, te recuerdo que este capítulo sexto de San Juan empieza con la multiplicación de los panes y de los peces. Momentazo. Jesús, en el que tantas veces hemos rezado con la actuación de ese chico, con sus cinco panes de cebada y sus dos peces. Debía ser un tragalari importante, me lo imagino gordito, precavido y previsor, a punto de darle un buen tiento al primer pan relleno de uno de los peces. Me recuerda al clásico bocata de anchoas con queso. Y de pronto, Andrés, San Andrés, hermano de San Pedro, preguntándole que, a ver si, por favor, que a ver si le daba los panes y peces a Jesús para repartirlo entre cinco mil hombres. Y nuestro querido gordito, no sé si era de ciencias o letras, pero seguro que era lo suficientemente avispado para darse cuenta que tan poco pan y tan poco pez no daba para tanta gente. Pero ya se ve que el chico fue generoso, pues en el Evangelio se dice que tú, Jesús, mandaste a los apóstoles, que animaran a la gente a que se sentara en la hierba y que tomaste los panes, diste gracias, y los fuiste repartiendo. Y aquí te animo a que fijes tu mirada en nuestro joven que había sacrificado toda su comida. ¿Qué estaría pensando? Quizá estaba ya chupando raíces para aplacar el hambre que tenía, pensando en que, por ser generoso, se había quedado sin nada de nada, mirando sus panes en tus manos, Jesús, relamiéndose por dentro y soñando en su estómago bien llenito si no hubiera sido tonto y se hubiera quedado la comida solo para él. Y entonces, el milagro. ¿Te imaginas? El subidón de nuestro proveedor oficial de quizá el milagro más famoso de la historia. Mirando a Jesús con los ojos bizcos del alucine con el que iba viendo como de sus cinco panes y dos peces iban saliendo decenas, centenares, miles de panes y peces. Y todo porque él, el gordi del lago de Genésaret, supo ser generoso. Y tal como ayer, pasa hoy, con tu generosidad y con la mía. Así que Jesús, primera petición. Hazme generoso. Y que nunca tenga miedo a lo que me pides. Que con mi querido gordito me dé cuenta que tú, Jesús, en el fondo, no me quitas nada. Y de hecho me lo das todo. Solo esperas a que me atreva, a que me arriesgue, a que me lance a abandonar más las cosas en tus manos y menos en las mías. En este capítulo sexto, en este capítulo seis de San Juan, nos encontramos a continuación con un segundo milagro. Resulta que tú, Jesús, te quedaste rezando en aquella orilla del lago, dato interesante, y mandaste a los apóstoles que cruzaran a la otra orilla, dato también interesante. Navegaron sin ti, Jesús. Señala el Evangelio que el mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Era de noche. Remaban a duras penas contra viento y marea. Bueno, marea supongo yo que en el lago de Genesaret hay poca o ninguna. Aquí reconozco que me he venido arriba. Bórralo de la marea. Pero sí que había viento, olas, oscuridad, cansancio. Y de pronto, continúa el Evangelio que vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca. De aquí Jesús sacó una consideración. En esta vida no se puede navegar sin ti. No se puede vivir sin ti. Cuando tú y yo comenzamos a vivir sin Jesús, la cosa no marcha. Y el oleaje, oscuridades y mareas nos hunden. En este caso sí que hay mareas. En tu vida y en la mía sí que hay mareas y maremotos, con tantos subidones y bajones que tenemos a lo largo de la semana. ¿O no? Bueno, espero que haya respondido que sí. Y si no, pues nada. Seguimos pa'lante. Bueno, pues, señor, que con tantas cosas que tenemos tú y yo, sin ti, mi Jesús, nos hundimos. Así que, en este rato, contigo, te hago una segunda petición. Que nunca, nunca deje de rezar. Que nunca deje de hacer oración. Porque sin oración no puedo advertir cuánto me quieres. Y esto, esto es un problemón de los muy serios. De hecho, quizá estarás conmigo, que es el más serio de todos. Sin oración no me sostengo. Me caigo. Sin oración soy, como decía San José María, un soldado sin armas. Sin oración, nada. Y si rezo, con vientos y mareas, tiro pa'lante. Si rezo, con oscuridades y lamentos, tiro pa'lante. Y si rezo, con movidas y complicaciones, tiro pa'lante. Así que, Santa María, San José, ayudadme a ser constante en mi oración, en estos diez minutos con Jesús. Toque el ignoto que toque, Jesús, que persevere al menos mis diez minutos contigo. Y la tercera y última parte del sexto capítulo de San Juan se desarrolla en Cafarnaún. La gente andaba entre exaltada y bloqueada por lo ocurrido con los panes y los peces. ¿Y por qué no sabían cómo había llegado Jesús a la otra orilla? Pues con ese ambiente, tú, Jesús, preparabas el gran discurso en el que ibas a decir con máxima claridad que tú eres el pan de vida. Que se dejaran de panes y peces y de vivir con cosas que solo les alimentaban por un tiempo. Les descubriste que tú eres el verdadero alimento para vivir eternamente. ¿Con qué claridad se lo dices? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. ¿Con qué claridad nos lo dices también ahora? En el discurso que diste en la sinagoga de Cafarnaún hasta ocho veces repetiste el término comer. Y hoy en cada misa también me dices que eres tú. Que cada vez que recibo la Eucaristía, te estoy recibiendo a ti, Jesús, el Hijo de Dios, que nació en Belén y moriste en la cruz y resucitaste. Y me acompañas en cada sagrario de cualquier rincón de la tierra. Fuiste tan claro, Jesús, y era tan increíble lo que decías que muchos de los que te seguían dejaron de seguirte. Pero otros no te abandonaron. Les preguntaste. Y me preguntas también a mí y ahora. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Pedro, en nombre de los apóstoles, te respondió. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Jesús, quiero alimentarme cada día más y mejor de ti. Quiero vivir de la Eucaristía, del domingo. Creo firmemente que cada vez que comulgo, te recibo a ti. Tras la consagración, el pan ya no es pan. Eres tú. No es como que te recibo a ti. Le quito el como, porque verdaderamente te como a ti. Y tú, Jesús, mendiosas. Creo que eres tú, verdadera comida y verdadera bebida para vivir eternamente. Es tu cuerpo y tu sangre. Es el verdadero elixir de la eterna juventud. Es mucho más que el maná. Creo que es lo que me dices. Que quien come de este pan vivirá para siempre. Creo que es el mayor milagro de la historia. Mucho mayor que la multiplicación de los panes y de los peces. En fin, yo quisiera. Yo quisiera recibirte hoy, Jesús. Y en estos días. Y siempre. Como te van a recibir los que se están preparando para su primera comunión. Y quisiera recibirte como los 200 jóvenes de mi colegio que hoy, precisamente hoy, mañana y pasado, van a recibir la confirmación. Y tantas y tantos más que lo van a hacer durante estas semanas. Y quiero recibirte como te recibía Teresita Castillo y Miguel y mi amigo Adrián, militar, que ya casi hace dos años que falleció. Y tanta gente que veo acercarse a la fila de la comunión con un cariño, con una fe, que a veces me dan ganas de llorar. Y quisiera, en fin, recibirte Jesús. Con aquella pureza, humildad y devoción con la que os recibió vuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y fervor de los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.